Buenos días Bruce Voy a hacer un pequeño vídeo de plantas que no son tóxicas para las mascotas para los perritos y los gatitos o otro animalito que puedas tener en casa conejitos para que estén siempre como Bruce así de repanchingado que tenga a su lado un H de regaboides que le está dando un poquito el sol porque no sé dónde ponerla y aquí no haya miedo ninguno pues nada, vamos a ver unas cuantas plantas porque ya tuve un problema con él cuando era un cachorrito que se comió no sé qué planta era era una especie de palmera mi madre mía, la queríamos una de ellas es la maranta leuconebra la queríamos que aparte de ser una planta preciosa sus hojas son totalmente inofensivas no contienen ningún tóxico para los animales aquí tengo una que está en coquedama qué maravilla de hojas tiene tiene ahí dando sus florecitas también que son súper pequeñas aquí tenemos otras dos plantitas que son completamente inofensivas ambas africanas la violeta africana y la margarita africana gerbera están dando sus florecitas qué bonitas son bueno, pues estas también no causan ningún daño a nuestra mascota si se comen alguna de sus hojitas y encima son muy muy bellas como podéis ver vamos a seguir mirando la cinta o también llamada mala madre o lazos de amor pues otra plantita muy decorativa y que tampoco o sea, causa ningún daño no es tóxica también la puedes tener perfectamente en tu casa sin ningún miedo a que tu gatito la mordisquee o tu perrito otra planta que tampoco es tóxica es la pilia peperomioides planta del dinero china además de bonita y de original con sus hojitas redonditas que parecen monedas tampoco causa ningún problema y tampoco las orquídeas que aparte de bellísimas son también aptas para mascotas mira, buenos días orquídeas ahí nos estáis todas saludando todas tan bonitas y aquí abajo tenemos a el lichejo ¿qué quieres Bruce? ¿eh? ¿qué quieres? ¿asomarte? ya está trasto ¿qué trasto eres? ¿trasto? sí, sí, sí porque ahí creo que hay todo a ver que te cierro quita, quita, quita qué bonitas flores ha dado tiró sus florecitas hace poco y no ha pasado ni un mes más o menos un mes y medio le ha salido una pequeña varita y ha dado tres flores preciosas muy, muy bonitas estoy encantada pues ya se ha abierto bueno, ya se ha abierto mejor dicho mi última el último capullito de orquídea amarillo que por cierto tiene un color muy diferente al que tenía pues las otras flores que salieron en este otoño nada que ver qué bonito está mi otra amaranta esta está en maceta con una forma muy diferente ahí está dando sus sus nuevas hojas qué bonita es tampoco es tóxica como hemos dicho antes luego en general tenemos las suculentas que tampoco suelen dar ningún problema a excepción de alguna como el árbol de jade o algún calancoe que sí que son las anseverias las anseverias también son tóxicas pero por ejemplo el rosero de corazones no aquí están un poco todas jabortias una echeveria lola otro rosario de corazones tampoco es tóxica tampoco es tóxica la planta del dinero esta es la europea que ahora no me acuerdo de su nombre tampoco es tóxica estas dos las voy a replantar trasplantar en una es bonita pues también la podemos tener sin ningún problema una sedeberia leticia aquí entre medias casi no se la ve y el rosario de corazones con sus corazoncitos pues todas estas también bueno además es más difícil que un perro alcance a llegar aquí un gato un gato no pero un perro una caráxula sprintine unión sandbar que está ahí dando sus hijuelos ahí adentro tengo una gasteria una arista aloe o planta antorcha jabortia limifolia bueno el cactus de navidad es que este ni le enseño es un esqueje tampoco estaba yo por ahí tampoco da problemas no es tóxico un esqueje que plante en invierno y madre mía a duras penas no creo que salga nada pero ahí está bueno pues más o menos estas son las plantitas que podemos tener en casa unas cuantas porque hay más las orquídeas que bellas son todas que bonita esta amarillita bueno pues nada mi otra violeta que también está dando flores esta vez moraditas pues eso es todo unas cuantas plantitas que podemos tener sin ningún miedo de que no las coman nuestras hojitas ahí dentro tengo los bulbitos que se ven de un odontoblosum aquí pues tampoco como orquídea que es está dando sus capullitos bueno pues nada pues eso lo he dicho vale Bruce no hay problema venga hasta luego